Me quedo con una frase que dijo Gonzalo que sería una alianza más que ideológica, porque hay, por ejemplo, nosotros nos reconocemos más liberales y ellos se reconocen más conservadores, entonces ahí no hay muchas similitudes, sí en lo económico, pero una alianza de los partidos que se rebelaron a la cocina. Yo creo que ahí hay un punto en común que al menos tiene una vida útil de dos o tres meses, al menos tiene una que esperar para las próximas elecciones. Y otra cosa que hay que recalcar, yo sé que mucha gente del PDG dice, bueno, también podemos ir solos. ¿Cuál es el problema? Y este es un formato senatorial, y en el formato senatorial es muy difícil si tú vas solo como partido lograr uno, siquiera uno, y prueba de ello es que si bien en la última elección Franco sacó casi un 14%, un millón de votos, siete diputados, seis diputados, cero senadores, y la próxima elección de constituyente es esa misma. Por ende, se corre lamentablemente el riesgo de tener absolutamente cero representación, cero impacto, cero relevancia, en el caso de ir solo. Esto no es un gusto personal, es la realidad de los datos enfrentados al sistema político que tenemos enfrente. Y allí también hay que tener cabeza fría para evaluar la alternativa. Si el tema de que...